Súperle el volumen que pese esta madre Que yo poco a poco voy a ser el padre El padre de todos los raperos que quieren copiarme Y por más que traten no pueden igualarme Yo tengo mi flow y mi lírica también Así que no me digan que yo me copié de él Porque más que traten de igualarme no van a poder Porque a todos esos plebes les hace falta mucho más de mel De este morro este es mi hobby Y todo se lo debo a todos mis homies Que siempre me siguen cuando no puedo Por eso les debo todos mis premios Puede que a mucha gente no le guste Que hablen mal de mí Hasta puede que me juzguen pero yo soy feliz A mí no me importa que me quieran decir O hablan mal de mí Esta es mi vida yo la vivo así Si no les gusta no me vean Que nadie los obliga a que ustedes me quieran Ver hasta el final Si te quieres quedar bienvenido Disfruta un poco de todo este ritmo No me importa No me importa que hablen mal de mí Pero es que al final todos me van a seguir No me importa que hablen mal de mí Verás que al final todos me van a seguir Yo sé que hay gente que no me quiere o me siguen porque les convené Esa gente me da cosas por cada cosa que tratan de hacer Yo sé quién soy lo pueden ver Eso es mal lo ocultaré Me siento orgulloso y me siento bien por la persona que puedo ser No es por nada pero me sale como si nada Este talento viene con pura fama Ni me caso tiene su envía No tengo la culpa de que mis rimas sean puras y finas Mis rimas son claras como una llave Que abre cualquier puerta para que pase Por eso no me detendré Pase lo que pase Porque tengo el pase para en la cima quedarme Directamente desde mi casa Mi guardito tranquilo Alejandro Moreno